Bien, el tema de este día, como decía, es nuestra comunión. Es algo muy personal, ¿sí? Nuestra comunión. La Escritura de Nuevo, Primera de Juan, la Carta de Primera de Juan, versículo, capítulo 1, versículo 3 al 10. En sí, el énfasis es lo que quiero, o lo que quiero enfatizar este día es sobre qué es la vida cristiana, ¿sí? Yo me recuerdo hace muchos años antes, mucho antes de conocer el Evangelio, ¿sí? No había leído la Biblia, sabía que la Biblia existía, ¿sí? Pero nunca la había leído. Conocí un amigo y me recuerdo que su hermana y el esposo de ella iban a una iglesia cristiana, la primera vez que yo oí en esa ciudad donde yo vivía, que iban a esa iglesia cristiana. No me sacaba de nada, ¿verdad? ¿Qué quería decir? No sabía. Entonces yo le pregunté a él, digo, ¿y qué exactamente es la diferencia, verdad, en la iglesia cristiana? Esta fue su respuesta, porque él tampoco no sabía, pero se imaginaba. Dice, bueno, dice, lo que creo yo es, es gente que tratan de vivir de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Quieren aplicar su vida de acuerdo a la Biblia, pero no pueden. ¿Sí? Esa fue su respuesta, no pueden. Entonces para mí dije, ok, ¿sí? Lógicamente con el tiempo, ¿verdad? Dios me salvó a empezar a leer la Biblia y me di cuenta de la verdad. Ahora sí, como decía, él abrió mis ojos a la verdad. Y conocí qué es en realidad la vida cristiana, ¿sí? A través de la Escritura. Algo que nunca había leído, algo de lo que nunca me había dado cuenta. Y esa pregunta o esa respuesta, más bien con mi amigo, siempre se me quedó en mi mente. Dice, ¿cómo que no se puede? Sí, sí se puede. Pero hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y eso es lo que quiero enfatizar hoy. ¿Qué es la vida cristiana en sí? ¿Qué es la vida cristiana? Primeramente o primordialmente la vida cristiana es comunión con Dios, ¿sí? Comunión con Dios. Y de acuerdo a nuestra comunión con Él, entonces va a depender, ¿verdad? Nuestra acción, nuestra vida. El versículo 3 de que leí de 1 Juan dice, Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan también nos enfatiza aquí el cómo tener comunión con los hermanos, con todos los creyentes, ¿verdad? Los unos con los otros. Y en el versículo 4 continúa diciendo, Os escribimos estas cosas, dice, para que nuestro gozo sea completo. Dice, que nuestro gozo sea completo. Entonces, la manera de tener ese gozo total, ese gozo completo, es teniendo comunión con Dios. Y lógicamente, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, con los demás creyentes, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para la comunión con Dios. Vivir una vida limpia. Ahora, versículo 8 al 10, dice, Si decimos que no tenemos pecado, ponga mucha atención a estos versículos, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice la Escritura. ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo muy claro, creo yo, en nuestra existencia es, y sabemos, es que la vida es corta, ¿sí? La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la maldición. Jesucristo es la salvación. Él es la cura, ¿sí? Y creo que todos sabemos eso. Sabemos lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la cosa más devastadora en el mundo, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo enfrentar específicamente entonces el pecado? Primero, tiene que entender que el pecado es eso, pecado, ¿sí? El Señor Jesús precisamente señaló, pudiera decir, la verdadera importancia de nuestra vida interior, que son nuestras, las intenciones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Por encima de cualquier rito, por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier fórmula. Él lo especificó muy bien, Mateo 15, versículo 18 al 20, dice, esas son palabras de Jesús, dice, lo que sale de la boca proviene de dónde? Del corazón. Dice, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón, dice, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿sí? Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre. Entonces, podemos ver que las enseñanzas del Señor vinieron a establecer, pudiéramos decir, de una vez, ¿verdad? Y por todo, que, en qué consistía el ser justo y en qué consiste el ser pecador. ¿Vale? Mire, Dios perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Dios no perdona los errores. Y no estoy diciendo que Dios no le juzga por sus errores, no. Especialmente cuando esos errores conducen al pecado o son en sí mismo pecado. O sea, si usted llama a sus pecados errores, entonces nunca los va a enfrentar. ¿Sí? Nunca los va a enfrentar. Necesitamos llamar al pecado lo que es pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, hay personas a quienes les han enseñado que el hombre, el ser humano, es sólo el resultado de unas fuerzas invisibles. ¿Verdad? Que todo simplemente sucedió, que nada más nada es igual al resultado de todo y que todos estamos aquí como consecuencia de esas fuerzas invisibles. ¿Verdad? Pero si usted cree eso, entonces usted no cree en el pecado. ¿Verdad? Usted creerá que lo que llamamos pecado es sólo, pudiéramos decir, un incidente, un estorbo en el camino del hombre. Pero recuerde lo que la Escritura nos dice. El hombre comenzó en perfección. Dios creó al hombre a la imagen de Dios. ¿Verdad? Y es entonces precisamente el pecado, el pecado el que ha arruinado la raza humana. ¿Verdad? Ahora, si usted no entiende el pecado por lo que es, si no ve el pecado como una afrenta, una ofensa a Dios, si usted llama al pecado cualquier otro nombre, ¿verdad? Como decía, un error, una enfermedad, una malfunción. Si usted dice que el hombre está enfermo, pero que no es malvado, que el hombre es débil, pero no impío, que está contaminado, pero no es pecador. Si dice todas estas cosas o piensa estas cosas, entonces nunca, nunca enfrentará el pecado como debería serlo. ¿Verdad? Por lo tanto, nunca tendrá comunión con Dios. Mire, el problema, creo yo, con nuestra sociedad moderna de hoy en día, es que todos, ¿sí? Todos tenemos la carga de la culpa, sin tener muy en serio el sentido del pecado. ¿Sí? La carga de la culpabilidad está ahí y se muestra de varias maneras, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no nos vemos como pecadores, ¿sí? No nos vemos como pecadores que necesitan ser perdonados, más bien nos vemos como personas que cometemos errores y que necesitan ser corregidos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de corregirlos nosotros mismos, en nuestra propia forma. ¿Verdad? Y de alguna manera tratamos de compensarnos por el problema o sentir consideración, pero sin ser perdonados ni limpios del pecado. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la comunión con Dios? Una cosa sí le puedo asegurar, que no es la fórmula que el mundo tiene, o no es la forma que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque el mundo tiene diferentes ideas al respecto, ¿verdad? Le voy a dar ejemplos. El primero, los evolucionistas. Todos aquellos que dicen que descendemos del mono, ¿sí? Del chango, ¿sí? Los evolucionistas creen que el hombre está en camino ascendente a la perfección, ¿verdad? Y que el tiempo se encargará de llevarlos a esa perfección, ¿sí? Estos son los evolucionistas. Pero el problema con esta manera de pensar de los evolucionistas es que mientras más avanza la sociedad, ¿sí? Como va, más profundo nos hundimos, ¿verdad? Más profundo nos hundimos. Ahora, si usted cree que King Kong es su primo o su pariente, está en su pleno derecho, ¿verdad? Yo no lo creo eso, ¿sí? Yo no lo creo eso. Es más, yo rechazo 100% esa clase de mitología. Por ello es que estos evolucionistas nunca ven y nunca van a poder ver el pecado por lo que es, ¿verdad? Tenemos también los científicos, ¿sí? Los científicos nos dicen que el problema del hombre está en sus genes defectuosos. Que si de alguna manera pudiéramos ser genéticamente diseñados, podríamos resolver el problema del pecado. Y a veces está llegando hasta ser, quieren clonizar, ¿verdad? Al ser humano, lo están haciendo ya con animales, ¿sí? Quieren hacer el ser humano perfecto. Esos son los científicos. Ahora, también tenemos los sociólogos. Los sociólogos nos dicen que el problema es del medio ambiente, ¿verdad? Si eso es verdad, entonces, ¿por qué aquellos que disfrutan del mejor, ¿sí? Del mejor medio ambiente no han podido eliminar el problema del pecado. Y recuerde, nadie jamás ha tenido un mejor ambiente que Adán y Eva. Y sin embargo, pecaron. ¿Sí? Así que, y hay más ejemplos que pudiéramos seguir hablando, ¿verdad? Pero hay algo que debemos entender. La naturaleza en sí del pecado es algo que nadie puede definir. Sencillamente, conocemos sus efectos, ¿verdad? Conocemos los resultados del pecado. Así es de que, entonces, ¿qué es lo único que puede resolver el problema del pecado? ¿Qué es lo único que puede resolver el problema del pecado? Pero, bíblicamente, y de acuerdo a la Escritura, es sólo la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo la que resuelve el problema del pecado. ¿Por qué? Siendo el Señor inocente, ¿verdad? No tenía que sufrir la pena del pecado por nosotros. Pero, sin embargo, Él se dio como una ofrenda en sustitución de los pecadores, tanto de usted como de mí. Él lo hizo. Y este es precisamente el énfasis que habla Juan aquí en la primera carta al respecto. El versículo 9 dice, Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este es el énfasis de Juan. Está hablando de la capacidad de Cristo de resolver el problema del pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Los siguientes versículos que le voy a mostrar nos muestran cómo Dios maneja también nuestro pecado cuando hemos sido salvos. Cuando hemos aceptado, ¿sí? Ese sacrificio de Jesucristo. Hebreos 8.12. ¿Sí es? Hebreos 8.12. ¿Dónde lo tengo? Es 9.12. No, Hebreos 8.12. Perdón, 9.12. 8.12. Yo tengo... No, es 8.12. Perdón, aquí es 8.12, ¿ok? Hebreos 8.12. O sea, dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Y luego dice muy claramente, y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Piensen esto. Sus pecados, sus iniquidades no serán recordadas por Dios. Isaías 43.25 los dice, dice, yo, yo soy el que borro, dice, tus transgresiones por amor a mí mismo. ¿Y qué? Y no recordaré tus pecados. No recordaré tus pecados. Una y otra vez en las Escrituras, Dios nos dice que no se acordará de nuestros pecados. ¿Sí? Dice que los pondrá en la tumba de su olvido. Entonces, si usted es salvo, si usted ha renunciado a esa vida de pecado, si ha aceptado el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Dios le ha perdonado todos sus pecados. Todos los pecados. Por toda la eternidad. ¿Sí? Ahora, eso no significa de ninguna manera que Dios olvida intelectualmente. ¿A qué me refiero? Mire, Dios por ser Dios, jamás puede aprender algo nuevo. ¿Verdad? Así tampoco jamás puede olvidar algo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y no hay nada. Nada que escapa de su conocimiento. Entonces, cuando Dios dice que olvidará nuestros pecados, no significa que no los recordará intelectualmente. En ese sentido de la palabra, Dios no puede olvidar nada. ¿Sí? Si pudiera, tendría que cambiar y Dios es un Dios que no cambia. Dios los recuerda, sí. Pero como pecados perdonados. ¿Sí? Por lo tanto, lo que Dios ha olvidado como pecado, yo puedo olvidarlo como pecado. ¿Sí? Aunque puedo recordar mi pecado intelectualmente. ¿Sí? Yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Y le doy gracias por ello. ¿Sí? Si ya no recordara nada, dónde estaría el agradecimiento, dónde estaría mi gratitud, mi reconocimiento de mi cambio de vida a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo hubiera muerto en vano. ¿Sí? Mire, le explico más. Si usted me pregunta, por ejemplo, si yo puedo recordar cuando dije tal vez alguna mentira, o cuando tuve un pensamiento, ¿verdad? De lascivia, o cuando perdí la paciencia, o cuando me llené de orgullo. Bueno, sí, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Pero, gracias a Dios que los recuerdo como pecados perdonados. ¿Sí? ¿Comprende? Los recuerdo como pecados enterrados en la tumba del olvido de Dios. Por eso enfatizaba, cuando usted se salva, cuando usted viene al Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo, todos, todos sus pecados le son perdonados. Isaías 1.18 dice, Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Sí? Como blanca lana quedarán. O sea, sus pecados pasados, presentes, futuros, nunca jamás serán traídos contra usted. ¿Sí? Pablo, en Romanos 4.8 dice, Bienaventurado el hombre, cuyo pecado que el Señor no tomará en cuenta. O sea, ¿no es una grande bendición eso? Este es nuestro Dios. ¿Sí? Dios nunca lo hará, Él nunca lo va a tomar en cuenta ya. Ese pecado está perdonado, ese pecado está olvidado. ¿Sí? No solo su pasado está perdonado, sino su futuro aún más está asegurado. Continuamos, el versículo 6 y 7, mismo primera de Juan, capítulo 1, el versículo 6 y 7 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora, tal vez usted se va a preguntar, que cuando dije que cuando somos salvos, todos nuestros pecados, ¿verdad? Son enterrados en la tumba del olvido de Dios. Y ahora, vuelvo a mencionar el pecado en la vida de los hijos de Dios. Mira, hay que entender algo, tenemos que entender que un Hijo de Dios conoce a Dios de dos maneras. Una vez más, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión, escuche bien, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. ¿Ok? Es así. Cuando nazco yo en la familia de Dios, ¿verdad? Vengo a ser Hijo de Dios y punto. ¿Sí? Vengo a ser un Hijo de Dios. Una vez nacido en la familia de Dios, usted no puede desnacer de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Comprende? Pero, aquí también habla Juan sobre la comunión. ¿Ok? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjenme explicarlo más. Lo voy a explicar de esta forma. Mi nombre es Armando. ¿Sí? Mi apellido es Escobar. ¿Ok? Entonces, yo fui un Escobar desde el mismo momento en que nací en la familia Escobar. ¿Verdad? Nunca pude no haber nacido. ¿Sí? Y no importa lo que haga yo, siempre, siempre seré el hijo de mi padre. ¿Verdad? Eso no va a cambiar. Bien, cuando usted es salvo, nace en la familia de Dios y nunca jamás, escúcheme bien, nunca jamás puede desnacer de la familia de Dios. Esa es su condición de hijo ahora de Dios. ¿Sí? Ahora, pero si usted desobedece a su Padre Celestial, y entonces aquí hablamos de comunión, ¿ok? Su contraecuerde, su condición de hijo es para siempre. Pero la comunión cambia. ¿Sí? La comunión cambia. Le explico más. Hace un momento decía, nací, ¿verdad? En la familia Escobar. Por lo tanto, soy un Escobar. Esa es mi condición de hijo y lo será por toda la eternidad. ¿Sí? Nada puede deshacer lo que sucedió en el momento en que fui concebido. ¿Sí? Nada. Y haber nacido sobre todo en la familia, ¿verdad, Escobar? Ese es un hecho eterno que nunca puede ser cambiado. ¿Verdad? Comprende todo. Bien. Pero vamos a decir que hubo un tiempo, un momento en que mi padre me dijo que, por ejemplo, cortara el césped. ¿Sí? La zacate. ¿Sí? Yo no lo corté. O me pidió que limpiara el garage o me pidió que hiciera algo más. ¿Sí? Diferentes cosas. ¿Sí? Que hiciera esto, aquello. Yo no lo hice. No le hice caso. ¿Sí? Aquí, entonces, la comunión cambia con mi padre. ¿Sí? Mi condición, repito, mi condición de hijo no cambia en absoluto. Pero la comunión sí. La comunión sí. Mi relación con él sí. ¿Sí? Hay consecuencias. Si yo desobedezco, ¿qué va a hacer mi padre? Disciplinarme. ¿Sí? Disciplinarme. Y hay padres que saben muy bien cómo aplicar las reglas de la disciplina. Las reglas de la disciplina, ahí en los lugares donde la espalda pierde su nombre. Ahí suben y saben hacerlo muy bien. Sobre todo mi papá lo sabía hacer muy bien. Por supuesto, a mí no me gustaba en absoluto eso. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿Sí? Pero fíjese lo que Dios nos dice. Hebreos 12, 11 dice. Al presente, ¿sí? Al presente. Ya como hijos de Dios, dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Sin embargo, dice, a los que han sido ejercitados por medio de ella, refiriéndose a la disciplina, les da después que fruto apacible de justicia. O sea, Dios, como un Padre amoroso que es Él, disciplina a quien ha recibido como Hijo. Cuando venimos a Él, estamos cargando tantas cosas que nos están estorpando para esa comunión con Él. Y Él quiere quitarlas de nuestro camino. Y nos tiene que disciplinar. Estábamos tan mal acostumbrados a la vida del pasado. Y Él quiere guiarnos por la senda recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Entonces, sí, la condición de Hijo, recuerde, está determinada por el nacimiento. Pero la comunión está determinada por si obedecemos o no las instrucciones del Padre. Así que, solo se puede tener comunión con Dios cuando uno es Hijo de Dios. O sea, cuando uno es partícipe de la naturaleza divina de Cristo y miembro de la familia de Dios. El versículo 3, una vez más, de la misma Juan, primera de Juan 1, 3, dice, Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice. Y dice, y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note que una cosa es ser hijo y otra cosa es tener comunión. Y para tener, entonces, comunión con el Padre, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Es confesar su pecado. Confesar su pecado. Su pecado debe ser expuesto a la luz. ¿Sí? Por ejemplo, mire, vea las dos primeras palabras de varios versículos. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión. Luego el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Y luego el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de personas que de alguna manera niegan su pecado. Niegan su pecado. ¿Sí? Y cuando un hijo de Dios, escúcheme bien, cuando un hijo de Dios mancha su corazón con pecado, muchas veces comienza, ¿qué? A mentir a las demás personas. ¿Sí? Versículo 6 otra vez, si decimos que tenemos comunión con el Padre, pero andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos, dice. Lo que sucede es lo siguiente. Una persona, ¿sí? Que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, sus pecados le han sido perdonados, ¿verdad? Pero, entonces deja que algún pecado entre en su corazón, entre en su vida. Como creyente, va a la iglesia, ¿verdad? El domingo, por la mañana, participa en el servicio, paga sus diezmos, da su ofrenda, toma mensajes, toma notas del mensaje, ¿verdad? Al finalizar, ¿verdad? El servicio viene alguien de los mismos hermanos, le pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que responde? Oh, estoy muy bien, gracias. ¿Se da cuenta qué está haciendo? Está mintiendo. Está mintiendo. ¿Sí? Y comienza a mentir a los demás. ¿Por qué? Porque no quiere confesar lo que hay en su corazón. Y hay personas que se encuentran en esa condición. Saben que su corazón no está bien con Dios, pero no quieren que ninguna persona lo sepa. ¿Sí? Pero, usted sabe que su corazón no está bien con Dios. Y no quiere, por ejemplo, que ni su cónyuge, ni sus hijos, ni sus amigos, ni sus hermanos en la iglesia sepan de su pecado. Así que comienza, ¿qué? A actuar como si todo estuviera bien. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es así. Si usted dice una mentira, y dígame si no es cierto, si usted dice una mentira repetidamente, va a comenzar a creerla. ¿Sí? Va a comenzar a creerla. Mire, yo ya le pedí mucho tiempo, perdón a Dios por esto, pero yo estaba muy inocente, estaba muy chiquito. Pero, por alguna razón, mi relación familiar, no me gustaban mis padres que tenía. Porque, la verdad, sobre todo mi papá, sí, era muy fuerte. Y cuando usted es niño, en verdad, en lugar de amar, empieza a aborrecer a la persona. Y yo, más de una vez, con mis amigos, estaban chiquillos, yo decía que mis papás eran otras personas. ¿Me entiende? Eso es. Entonces, al punto que yo mismo ya lo llegué a creer. Lógicamente, empecé a crecer y, oh, realidad. Pero, ¿me entiende? Eso es lo que pasa. Usted dice una mentira repetidamente y va a comenzar a creerla. Y va a comenzar a razonar, ¿sí? Su pecado. Y lo peor de todo, a engañarse a usted mismo. A mentirse a usted mismo. Y, en verdad, ese es el camino hacia la depresión. Ese es el camino hacia la fatiga mental. Por eso dice el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice, y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. O sea, terminamos en controversia con Dios, ¿verdad? Y lo que es peor, terminamos, ¿qué? Mintiendo a Dios, ¿verdad? O al menos creyendo que podemos mentirle a Dios. Así es de que, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que necesitamos hacer es exponer el pecado a la luz, ¿sí? Y eso es lo que deseo que usted haga. ¿Por qué? Porque esa es la única, y escúcheme bien, es la única forma en la que usted podrá tener comunión con Dios. El pecado tiene que ser expuesto a la luz de Cristo. Versículo 7 dice, mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tendremos, dice, tendremos comunión los unos con los otros. Si, mas si andamos en la luz, piensa, ¿qué es lo que hace la luz? La luz simplemente revela lo que está mal. O sea, mientras usted acerca un objeto, ¿verdad? Una luz brillante, más visible van a ser todas las imperfecciones, ¿verdad? Revela la verdad, revela lo que hay. Así que, si quiere saber si hay pecado en su vida, si quiere saber si hay pecado en su corazón, expóngase a la luz. Dígale al Espíritu Santo de Dios mismo, pídale, examíname, oh Dios, y conoce, dice, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve, si hay en mi camino de perversidad. Abra su corazón a la luz de Dios, preséntese a Dios, sencillamente pídale a Dios que le revele su pecado, su condición. Ahora, dentro de todo esto, hay algo muy importante. Usted necesita aprender la diferencia entre lo que es la convicción del Espíritu Santo, si, del Espíritu de Dios mismo, y la acusación de Satanás. Si, voy a repetir, necesita aprender la diferencia entre lo que es convicción, si, del Espíritu de Dios, y la acusación de Satanás. Esto es clave, porque si usted no entiende este punto, va a perder algo muy importante, y es así. Mire, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Le convence a usted que hay pecado en su vida, ¿verdad? Le convence de su pecado, mientras que Satanás, ¿qué es lo que hace? Lo acusa, ¿sí? Lo acusa de su pecado. Y en esto hay una enorme diferencia. ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Cristo le convence a usted de pecado? ¡Wow! Cuando usted abre su vida a la luz, ¿verdad? Cuando usted dice, Señor, aquí estoy, examíname, ¿sí? Primero, el Espíritu de Cristo le convencerá, le hará ver su condición de pecado, ¿verdad? Y le hará ver el pecado que es, y que está en su vida, el cual no ha confesado, y por lo tanto, no ha sido todavía perdonado, ¿verdad? Y cuando usted confiesa su pecado, cuando usted se arrepiente, entonces es limpio de ese pecado. Es perdonado, es hecho hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahora, Satanás entonces le acusa ilegítimamente. Y créame, él va a tratar de sacar a la superficie lo que ya ha sido perdonado. Todo aquello que ya ha sido limpiado, olvidado, y hará que usted lo recuerde una y otra vez. Mire, por ejemplo, digamos, digamos que usted ha dicho una mentira, digamos que le ha mentido a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, ¿sí? Y el Espíritu Santo le da la convicción de ese pecado, ¿sí? Estoy hablando de creyentes, ¿ok? Usted le confiesa o confiesa ese pecado delante de Dios y pide que le perdone. Y también, ¿verdad?, pide perdón a su esposa o a su cónyuge. ¿Qué sucede con ese pecado? Ese pecado es enterrado en la tumba del olvido de Dios, ¿verdad? Y usted es que, perdonado y limpio de ese pecado. Dios nunca ni lo mencionará jamás, ¿verdad? Ya vimos las Escrituras, es bíblico. Ahora, pero si sale ese pecado a la superficie, es Satanás quien lo está acusando. Recuerde que el diablo se llama el acusador de los hermanos, ¿sí? El acusador de los hermanos. Él lo acusa delante de Dios y lo acusa a usted delante de su propia conciencia. Y le dirá, ¿recuerdas la mentira que le dijiste a tu esposa? Y él hará esto, ¿para qué? Para atormentarle. ¿Sí? Ahora, supongamos que usted no le confiesa ese pecado a su esposa, a su cónyuge. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Le dirá, mentiste a tu esposo, mentiste a tu esposa. ¿Y tratas de tener comunión con Dios? ¿Sí? Lo va a hacer sentir culpable porque está ese pecado ahí. Entonces, la luz de la santidad de Dios le está diciendo que mintió a su cónyuge. ¿Verdad? Eso es convicción provocada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es convicción. Y es, en verdad, una convicción legítima. Y no solo le dará una convicción legítima, sino que también le dará una convicción específica. Específica. Ahora, yo recuerdo, y ya he compartido con algunos de ustedes, cuando Dios me salvó, cuando acepté ese sacrificio de Jesucristo por mí, me arrepentí, Él perdonó mis pecados. Lo primero que Él puso en mi corazón fue pedir perdón a mi esposa. Oh, pero Armando, orgulloso, ¿yo cómo voy a pedir perdón? ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios, duro y duro conmigo, no me dejaba, me inquietaba y tienes que arreglar tu vida. ¿Sí? Entonces, lo hice. Escribí esa carta, se la mandé a ella pidiendo perdón. Y no crea que fue nada más de la noche a la mañana, me tomó, yo creo, como dos semanas. Porque así estaba. Pero era mi dureza todavía de corazón. ¿Sí? Ante las cosas de Dios. Pero lo hice. Entonces, le da convicciones específicas de lo que usted tiene que hacer. Por otro lado, cuando Satanás lo acusa, como no puede acusarlo de algo que Dios ya le ha perdonado, entonces Satanás le acusará en forma general. Le dirá, por ejemplo, tú eres malo, tú no eres digno de nada, tienes una naturaleza vil, tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y Dios de ninguna manera puede amar a una persona así como tú. Y sabe que desafortunadamente, tristemente, sabe que hay mucha gente que vive bajo la opresión de Satanás. El diablo ha dado a estas personas una visión negativa de ellas mismas. ¿Y qué es lo que hacen? Viven satánicamente oprimidas. Pero por otro lado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, no le da una convicción general, sino específica, como decía, específica. ¿Sí? Le hace ver su condición de pecado cuando está mal. Recuerde, ¿por qué? Porque su naturaleza pecaminosa ya está bajo la sangre de Cristo. Y usted ahora es partícipe de esa naturaleza divina del Señor. Pero el diablo, ¿verdad? No quiere que usted entienda eso, lógicamente. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a estar murmurando. Le va a murmurar que usted no es bueno y que quiere que usted se sienta mal espiritual y físicamente. Y créame, eso físicamente es verdad. Cuando hay pecado en un creyente y no se confiesa, físicamente su cuerpo lo siente. Se empieza a deteriorar. Se siente peor que cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo ya está aquí, pero hay pecado en la vida del creyente. ¿Sí? Bien. Entonces, mire, cuando Dios le trata a usted como hijo, es porque quiere restaurarle a la comunión con él. ¿Verdad? Y créame, se quebranta el corazón de Dios cuando la comunión se rompe con sus hijos. Dios quiere, en verdad, traerle a la confesión del perdón y la comunión. Mientras que Satanás, ¿qué es lo que quiere? Quiere acusarle. ¿Para qué? Para que en la desesperación usted se aleje de Dios. ¿Verdad? No lo haga. Determínese y pruebe el amor y el perdón de Dios. Así que, ese pecado que tiene que ser o debe ser expuesto a la luz, ¿verdad? Y expresado al Señor, dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted debe confesar su pecado. Ahora, dentro de todo esto, tal vez usted se pregunte, bueno, ¿cómo confieso mi pecado? Mire, en el idioma original, la palabra confesar significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo, decir la misma cosa. O sea, una confesión de pecado no es sólo la admisión o el admitir, sí, su pecado. No, es el estar de acuerdo con Dios acerca de lo que Él dice que es pecado. ¿Cómo confesar el pecado? Debe hacerlo inmediatamente. Como hijos de Dios debemos hacerlo inmediatamente, sí. La palabra confesar, cuando lo haremos en la Escritura, está en tiempo presente, sí. No acumule sus pecados hasta el fin del día, mucho menos hasta el fin de la semana y muchísimo menos hasta el fin del mes. No lo haga, no lo haga. Es como cada mes, ¿verdad?, tenemos el servicio de comunión y mucha gente a lo mejor decide esperarse con ese pecado hasta antes de la comunión. No lo haga. La Biblia dice, sí, sí confesamos tiempo presente, sí confesamos, es algo que demanda acción inmediata, inmediata. Es como, mire, yo creo que le han entrado cositas en los ojos a veces y le está ahí molestando mucho. Cuando algo entra en su ojo durante el día, usted no dice que se va a limpiar el ojo, ¿verdad?, ya en la noche o al día siguiente. No. Usted trata de limpiar su ojo inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario se puede infectar, se puede irritar, ¿verdad? Bueno, esa es la forma en que debe tratar con el pecado, inmediatamente, como hijos de Dios, inmediatamente. Mira, entendamos esto, la vida llena del Espíritu, como creyentes, la vida llena del Espíritu no es una vida en la que nunca peca. El mismo versículo 8 nos dice, si decimos, ¿verdad?, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La vida llena del Espíritu, la vida cristiana, es el estar bien con Dios, pero consciente de que algún pecado vendrá a su vida, el cual usted confesará o deberá confesar inmediatamente, ¿sí? Cuando estábamos en el mundo sin Dios, los pecados eran algo muy natural, muy normal. Todo el mundo vivía como pecador. Eso no era ninguna diferencia, pero cuando el Espíritu de Cristo está en su vida, hace la gran diferencia, lo hace sentir culpable. Debe confesar ese pecado inmediatamente. Esa es la vida llena del Espíritu de Cristo. Es una vida llena de confesión de pecados, es una vida del estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Es una vida de acción inmediata. Así es de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Mire, si Dios no le perdonara y no le limpiara de su pecado, entonces Dios estaría mintiendo. Él sería infiel, Él sería injusto, pero la Biblia dice que Él es, ¿qué? Fiel y justo. ¿Por qué? Porque Jesús murió ya por esos pecados. Él ya pagó el precio, por lo cual usted puede ser absoluta y totalmente limpio. Y lo que Dios, escúcheme bien, lo que Dios declara limpio, que ningún hombre se atreva a llamarlo sucio. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y créame, esa es una maravillosa forma de vivir su vida cristiana. Porque cuando estamos limpios, ¿qué sucede? Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y no hay nada, absolutamente nada comparable que el estar limpios delante de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando se da un buen baño por la mañana? ¿Se siente limpio, se siente fresco, verdad? ¿Se siente hasta rejuvenecido? Dios quiere que estemos así, limpios y en paz con Él. Él nos limpia de toda maldad para así poder estar en comunión. Eso es vivir la vida cristiana. Y sí se puede. Póngase de pie, por favor. Mire, si quiere saber en verdad si hay pecado en su vida, si hay pecado en su corazón, expóngase a la luz de Cristo y dígale al Espíritu Santo de Dios. Dígale, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Abra su corazón en verdad a la luz de Dios, preséntese a Dios. Sencillamente pídale a Dios que le revele su pecado. Arrepiéntase, pídale perdón a Él. Recuerde, Él nos limpia de toda maldad para así poder estar en comunión con Él. Medite un poquito en estas palabras de este canto. Necesito, 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 Dios, ten compasión de mí, perdóname, oh Dios, perdóname. Límpia de toda maldad para así poder, limpia de toda maldad para así poder, limpia de toda maldad. Límpia de toda maldad para así poder, limpia de toda maldad. Nada puedo esconder, oh Dios, tú sabes cuándo moriré, quiero vivir siempre con ti. Oh, en Dios y Padre Celestial.